En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, esta es nuestra cuarta y en este caso última sesión que dedicamos al tema tan importante en los escritos de Santa Catalina sobre el conocimiento de sí mismo. Repasemos lo que hemos dicho hasta ahora, pues hemos planteado en dos sesiones la imagen del río, el obstáculo, que es una manera de describir el obstáculo entre el hombre y Dios. Luego hemos tomado otras dos sesiones para hablar sobre el puente, que no es otro sino Jesucristo. Y luego llevamos tres sesiones hablando sobre el conocimiento de sí mismo, no por un interés puramente existencial o psicológico, sino porque estamos convencidos de que el puente solo sirve si uno lo utiliza. Y la manera de descubrir que necesito ese puente es entrando en mi propia realidad. Es decir, es en su verdad como el ser humano llega a descubrir, a descubrirse necesitado y a descubrir que Cristo es su esperanza y es su salvación. Para llegar al conocimiento de sí mismo, tenemos la imagen de una casa. Y dentro de la casa, un lugar, un santuario, que es el santuario de la conciencia. Entonces hay un obstáculo, hay un anillo exterior de obstáculos alrededor de la casa. Son aquellas cosas que nos dificultan, nos impiden o por lo menos aplazan el verdadero conocimiento de sí mismo. Ahí están sobre todo ignorancias, errores, inmadureces, cinismos y desesperación. Y luego ya dentro de la casa, es decir, ya dentro de la vida de uno mismo, dentro de la historia personal, también hay obstáculos, porque resulta que por el recorrido que uno ha tenido en esta tierra, por la historia personal, uno también tiene una serie de máscaras, motivaciones falsas, pretextos, disculpas inconscientes, que provienen básicamente de nuestros temores, de nuestras urgencias, de nuestra necesidad de demostrarle a alguien, vivo o difunto, presente o ausente, demostrarle a alguien que sí podemos, o tal vez queremos desquitarnos, o tal vez somos inseguros. Y todo este conjunto de circunstancias que hemos ido acumulando como una carga a lo largo de la vida, dificultan el verdadero encuentro con lo que uno es. Si se vencen los obstáculos exteriores, y si se vencen esas máscaras y obstáculos interiores, entonces se presenta ese proceso hermoso, que empieza en el momento en el que uno se da cuenta que uno no se da el ser a sí mismo, y por consiguiente que el ser es un regalo, el ser es recibido, pero ese ser recibido ha sido profanado por el pecado, y como ya no estamos hablando aquí de inmadurez, ni de ignorancia, ni de error, ya yo no le echo la culpa de ese pecado a otra persona, ya asumo la realidad del pecado como algo que ha estado en mi vida. Y a partir de ahí me descubro profundamente necesitado e insatisfecho. No me quedo con una sensación general, viene un cuarto paso, que es la iluminación de la conciencia, es decir, la luz suficiente para darme cuenta que hay verdaderas virtudes que me están haciendo falta. En ese momento encuentro a alguien que tiene esas verdaderas virtudes y que es gratísimo para mi voluntad y muy luminoso para mi inteligencia, y se llama Jesucristo. Pero él, además de ser luminoso en su vida, es cercano en su manera de tratarme, entonces me descubro compadecido y luego sanado y restaurado por él. Y entonces me pongo en camino, me vuelvo peregrino. Y la meta de ese camino es llegar a la unión con él, junto con mis hermanos. Esos serían un poco los ocho pasos que se dan dentro del conocimiento de sí mismo. Es una doctrina rica que incorpora lo intelectual y lo emocional, el pasado, el presente y el futuro, lo personal y lo comunitario, el dolor por el pecado, la esperanza de la salvación, la conciencia de la misericordia, pero también la conciencia de la gravedad del pecado. Es una espiritualidad muy completa, muy balanceada. Y realmente yo le doy muchas gracias a Dios por esta santa doctora de Siena y su doctrina, porque es tan completa, tan fecunda y tan equilibrada. En esta última charla sobre el conocimiento de sí, vamos a preguntarnos por lo específico, por lo concreto. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para avanzar en ese recorrido? ¿Qué se necesita? ¿Qué medios puedo poner para llegar al verdadero conocimiento de mí mismo en Dios y de Dios en mí? No para quedarme en un solipsismo, porque ya vimos que el peregrinar siempre peregrinar con hermanos, pero sí para llegar a una verdadera fe, verdadera esperanza y verdadero amor. De los escritos de Catalina, podemos sacar por lo menos unas cinco recomendaciones, que son las que están en nuestro tablero. La primera es que es necesario salir del río. Como dijimos que uno no puede salir del río hacia la orilla de Dios, porque el río es muy torrentoso, es muy ponzoñoso, está lleno de peligros y es muy ancho. Entonces, salir del río es tomar distancia, es buscar el silencio, es preferir, por lo menos en ciertos momentos de nuestra vida, preferir el retiro. Es necesario tomar distancia, retirarse, hacer silencio, bajarle el volumen al mundo. Si no se sale del río, en su maraña, en su confusión, en su impetuosidad y en su arrogancia, nos va llevando, nos va llevando. Y dice Catalina varias veces, el tiempo no espera. De manera que uno va en ese río, y uno va en ese revuelto de sieno y de veneno, y ahí no tiene esperanza. Entonces, lo primero evidentemente es esto, hay que salir del río, que significa por una parte los tiempos de retiro, de distancia, pero también es una actitud permanente. Por eso, ella habla de permanecer en el santo y dulce conocimiento de sí mismo, o permanecer en la celda. Y ahí habla de la celda interior. La celda interior es el lugar del conocimiento de sí mismo, pero en primer lugar, es una actitud permanente, de distancia. Es decir, nosotros no somos materia disponible para que cualquier publicidad, para que cualquier moda, para que cualquier teoría nos atrape. El cristiano, según esto que plantea Catalina, es una persona que sabe del poder de Dios y del amor de Dios, pero también sabe del poder del mundo y del odio del mundo, del poder del pecado y del odio del pecado, y por eso, obra con prudencia. Un poco lo que podríamos decir de una persona que vive en una ciudad peligrosa, hay tantas ciudades peligrosas, lamentablemente, en el mundo. Una persona que vive en una ciudad peligrosa, sabe que no puede permitir que cualquier extraño se le acerque. Esa es la actitud de estar en la celda de sí mismo. Es una especie de vigilancia, es un vigilar y orar. Es un darse cuenta que lo que he recibido de Dios y lo que Él me va dando es grande y que yo no puedo vivir con la puerta abierta para que cualquiera entre y robe. Eso no puede ser. Entonces, los dos significados de salir del río son tener tiempos específicos de retiro, de silencio, y, en segundo lugar, mantener una actitud de vigilancia. En el lenguaje de Catalina, permanecer en la celda del conocimiento de sí. Segundo punto. Vamos a ver que, en todos estos puntos, es necesaria la oración. Y, por eso, en nuestra siguiente sesión la vamos a dedicar específicamente al tema de la oración. Pero, de estos cinco puntos o recomendaciones, el que tiene más que ver con la oración es este que hemos llamado una meditación sazonada. Yo no sé qué tan cerca estuvo ella de las labores culinarias o gastronómicas, pero ese verbo lo utiliza bastante. Y es interesante la imagen del sazonar, porque uno se da cuenta que si se toma una carne sin sazonar, no es agradable de comer. Pero, por otro lado, si uno quisiera comerse el sazón así puro y solo, tampoco es agradable. Tal vez la manera más simple de sazonar algo es echarle sal. Entonces, una comida sin sal, sin nada de sal, pues no es agradable al paladar. Pero comer sal pura tampoco es agradable. Entonces, es la comida con algo de sal. Ese es el sazonar. Y ella, por eso, utiliza muchas veces esa expresión. Sazonar es como saber complementar lo que parece contrario. Tal vez esa sería una definición un poco más técnica. Sazonar es saber complementar lo que parece contrario. Como cuando hablábamos del caso de la persona que es humilde, pero que también quiere ser valiente. Entonces, tiene que sazonar la humildad con algo de valor y de audacia. Porque si tiene mucha humildad, pero no tiene nada de valor, entonces su humildad termina siendo cobardía y complicidad con el pecado del mundo o con el pecado de la familia. Termina siendo un tonto útil para los intereses del pecado en el mundo. Por eso no se puede ser tan humilde que se vuelva uno tonto. La humildad hay que sazonarla con audacia y con valor. Pero si el valor no se sazona con humildad, entonces el valor se convierte en vanidad y se convierte en arrogancia. Se convierte en un orgullo tonto que hace daño a sí mismo y a los demás. Este es un caso en el que se entiende lo que es sazonar. Catalina habla de una meditación sazonada y hay otro nombre que se le puede llamar a esto, solo que preferí utilizar la expresión de ella. Es meditar en ciclos. Ciclos. ¿Cuáles son esos ciclos? Está representado aquí por este minúsculo dibujo entre el hombre y Dios. Un ejemplo de una meditación cíclica o en ciclos es la siguiente. Yo descubro mi miseria, pero no me quedo en ella. Sazono ese conocimiento. Con la misericordia divina. Entonces fíjate que de lo que yo soy y de mi miseria me levanto por la meditación, me levanto hasta la grandeza de Dios. Y entonces proclamo la inmensa misericordia de Dios. Pero tampoco me quedo allá. Un momento. Dios es muy misericordioso, pero yo qué he hecho con las bondades de Él. Entonces ya me devolví. Yo he sido muy desagradecido. Para tanta bondad que Dios ha tenido, yo he sido muy desagradecido. Entonces yo soy un pecador. Pero un momento, mi pecado no es la última palabra. Dios ha salido a mi encuentro. Vuelvo y subo. Esos son los ciclos. Y Catalina en sí misma y en sus discípulos quiso que hizo que se pusiera en práctica eso. Una meditación cíclica. Yo no me quedo únicamente viendo por ejemplo mis cualidades. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho Dios en mi vida? Espérate, eso tiene que volverse gratitud. Tiene que volverse al avance. Tiene que volverse compromiso. Pero la alabanza a Dios tampoco me puedo quedar eternamente alabando a Dios. Espérate. Esa alabanza tiene que convertirse también en que yo amo a los que Dios ama y sirvo a los que Dios me pone cerca. Esos son los ciclos. Entonces yo habito la casa del conocimiento de mí mismo permaneciendo en esa serie de ciclos. Esos ciclos se pueden aplicar a muchas cosas. Se puede aplicar por ejemplo a nuestra miseria y a la misericordia divina. O se puede aplicar a nuestros dones y talentos y a la providencia de Dios. O se puede aplicar por ejemplo a nuestro sufrimiento y el sufrimiento de Cristo. Entonces mi sufrimiento me hace recordar el sufrimiento de Cristo. Y a la vez el ver como Cristo sufre se convierte en una motivación para descubrir que realmente a mí me hace falta mucho más por entregar. Ese es el ciclo. Son ciclos que hacen que continuamente uno esté yendo de sí mismo hacia el misterio de Dios y del misterio de Dios hacia la propia vida y de la vida de uno a la vida de Dios y de la vida de Dios a la de uno. Y esto vale para el arrepentimiento de los pecados y esto vale para la oración y esto vale para muchas cosas. Por ejemplo, Catalina al referirse al conocimiento de sí mismo sobre todo cuando se trata de las cosas más profundas dice muy claramente no se haga sin sazonarlo porque si uno se pone a pensar únicamente lo que uno es y las veces que uno se ha equivocado y en esto también me equivoqué y esto también lo hice mal cuántas cosas he hecho mal realmente mi vida ha sido error tras error todo me ha salido mal soy un fracaso realmente no tengo esperanza ¿para dónde va eso? para la desesperación no yo tengo que sazonarlo con el conocimiento de Dios y por eso habla de ella el conocimiento de sí mismo en Dios y el conocimiento de Dios en sí mismo esa es la meditación sazonada y el que practica esta meditación sazonada permanece en el conocimiento de sí es una gran recomendación es algo que ella le escribe a mucha gente permanece en el santo y dulce conocimiento de ti mismo de ti misma esa es una recomendación permanente de ella tercera sugerencia lo que llamamos aquí la ruta de la palabra en alguna ocasión Dios le da esta inspiración a Catalina ¿para qué sirve la palabra? es decir nuestra capacidad de hablar y llega esta respuesta el hablar tiene tres objetivos acusar los propios pecados edificar al prójimo y alabar a Dios por eso aquí aparece como una especie de triángulo en este paréntesis hay como una especie de triángulo tenemos tenemos una P tenemos una A y tenemos una C la ruta de la palabra ¿qué quiere decir? quiere decir que mi vida tiene que ser como mi palabra y mi palabra tiene que ser como mi vida y si la palabra tiene que servir para acusar las propias faltas para darle la gloria a Dios y para edificar al prójimo entonces mi vida tiene que mantenerse en ese triángulo y eso es lo que representan estas letras que están aquí la P la A y la C que forman un triángulo esa P ¿qué quiere decir? esa P quiere decir el espíritu de penitencia es decir el reconocimiento humilde de mis faltas y el deseo de unirlas a los dolores de Cristo y de unirme yo mismo al crucificado de hecho el nombre oficial que tenían aquellas dominicas seglares era hermanas de la penitencia ellas eran hermanas de penitencia entonces la P la P que acompaña mi vida la penitencia la participación en la cruz de Cristo que acompaña mi vida va de acuerdo con el hecho de que mi palabra la utilizo para acusar mis propias faltas pero no me quedo ahí esto forma una ruta ¿no? entonces paso a la A y la A ¿qué es? la A es la alabanza entonces quiere decir que en mi vida no solamente estoy en el acto penitencial no solamente estoy en la parte penitencial sino que también estoy en la adoración y también estoy en la alabanza y mi vida busca darle la gloria a Dios si mi vida permanece en una actitud de penitencia y de la penitencia pasa a la alabanza entonces me doy cuenta que hay como un balance porque una persona que estuviera siempre en la penitencia estaría como siempre recordando soy un pecador soy un pecador soy un pecador y eso es verdad pero llega el momento en el que eso paraliza y deprime entonces no espérate de la penitencia se pasa la alabanza y se pasa la adoración lo cual se vive singularmente en los sacramentos y en ellos sobre todo en la Eucaristía de la cual habla con muchísima elocuencia Santa Catalina de la penitencia se pasa la alabanza y la alabanza pues engrandece el nombre de Dios pero ese Dios al que yo quiero servir y al que yo quiero amar es un Dios al que yo no le puedo hacer bien entonces le dice el Señor a Santa Catalina yo tomaré como he hecho a mí lo que tú hagas a los que yo amo entonces de ahí se pasa la C que es la caridad entonces ¿para qué sirve la palabra? para acusar las propias faltas para darle gloria a Dios y para edificar al prójimo esa es la ruta de la palabra ahora traduzca eso a la vida ¿cómo ha de ser la vida? penitencia alabanza y caridad mi vida sigue la ruta de la palabra y este es un examen de conciencia supremamente exigente porque si uno va a tomar esto en serio quiere decir que el tiempo que uno esté despierto porque no hablemos del tiempo que uno esté dormido pero en el tiempo en el que uno esté despierto solo hay tres cosas que uno tiene que estar haciendo o está haciendo penitencia o está dándole la gloria a Dios o está haciéndole un bien al prójimo alguna de las tres entonces es una manera muy exigente de plantear la propia vida y es una manera al mismo tiempo muy inspirada e inspiradora de subir fíjate que el tiempo perdido y y el pecado que uno cometa no pueden caber aquí cuarta recomendación conservar una meta las verdaderas virtudes esa expresión ya la hemos repetido muchas veces hay virtudes falsas pero hay virtudes verdaderas muchas veces es difícil por no decir imposible discernir si es verdadera o falsa la virtud de otra persona muy difícil realmente esa persona es tan bondadosa como parece o es una máscara muy bien llevada muy difícil saberlo a veces es casi imposible pero como resulta que nosotros estamos hablando del conocimiento de uno mismo yo si puedo preguntarme si estoy buscando la verdadera fe si estoy buscando el verdadero amor si estoy amando de verdad el hacerse esa pregunta muchas veces a lo largo del día a lo largo de la vida tiene que dar fruto y lo da que le falta a mi oración para ser verdadera o que me falta a mi para ser un verdadero orante entonces yo tomo aspectos específicos de la vida y cada aspecto específico trato de llevarlo trato de aproximarlo al querer de Dios esos aspectos específicos son como las semillas de las virtudes un aspecto específico es por ejemplo como soy yo con las personas enfermas o necesitadas por decir algo entonces ahí va a aparecer una virtud seguramente va a aparecer la virtud de la compasión o de la solidaridad entonces una vez que ya veo claramente que necesito esa virtud empiezo a trabajar en esa virtud pero empiezo a trabajar en ella siempre con esta pregunta es de verdad mi solidaridad de verdad estoy siendo solidario de verdad estoy haciendo oración de verdad soy prudente soy verdaderamente justo el estudio el recorrido de las virtudes se convierte así en una especie de aliciente permanente para reconocer lo que nosotros somos en verdad y por consiguiente para crecer en el conocimiento verdadero de nosotros mismos observemos que esta recomendación es la número 4 eso quiere decir que no estamos empezando por aquí porque la persona que empezara únicamente por aquí estaría corriendo el riesgo de fragmentarse es decir estaría creyendo estaría tal vez imaginándose que la vida cristiana es simplemente un conjunto de preceptos una preceptiva no la vida cristiana no es simplemente un conjunto de preceptos fíjate todo lo que está antes el salir del río la meditación sazonada sobre todo la ruta de la palabra estas tres primeras le dan una profunda unidad a la vida espiritual a la vida cristiana de modo que no se corra el riesgo al trabajar en las virtudes envolverse una colección de preceptos y de obligaciones por último no se nos olvide que no estamos solos hay un espíritu de familia una cosa que llamaba la atención algunos de los discípulos de Catalina era la familiaridad el cariño la confianza con que hablaba de los santos por ejemplo se recuerda que al hablar de Pedro lo llamaba el viejo Pedro el viejito Pedro lo sentía de la casa lo sentía como un abuelito lo sentía cercano en el camino de las vírgenes seglares dominicas esto está muy presente a través de las alianzas las alianzas son esto son el deseo de trabajar en esto es el deseo de encontrar en los santos oígame muy bien esto no solamente referencias son modelos modelos espectaculares de vida sino son amigos son como de la familia son como parientes y esos amigos son extraordinarios y esos amigos me hacen mucho bien entonces esos amigos esos parientes a la vez me están presentando una meta y me están ayudando a llegar a ella he aquí pues entonces cinco recomendaciones muy concretas cinco recomendaciones específicas de lo que podemos hacer para avanzar en el conocimiento de nosotros mismos de manera que este sea el ambiente en el que podemos dar los ocho pasos que mencionábamos en nuestra sesión anterior Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio hoy y siempre por los espíritus de los espíritus Amén